Aquí viene la explicación sencilla. ¿Qué es un mediador? Bueno, la palabra mediador, hermanos y amigos que me escuchan, es del griego mesites. Es la palabra 33.16. Significa intermediario, intercesor, mediador. Tenemos en la Biblia ejemplos de mediadores. Específicamente tenemos a los sacerdotes del sistema levítico. El pueblo no podía allegarse a Dios. Tenía que haber un mediador entre Dios y los hombres. Y Aarón fue constituido como sumo sacerdote o el principal sacerdote. La versión reina valera y otras emplea la palabra el sumo pontífice. La palabra pontífice, hermanos y amigos, está relacionada con la palabra puente. El hombre no puede llegarse directamente a Dios. Necesitaba un superior puente o un sumo pontífice. El hombre de Dios encargado para mediar entre Dios y los hombres. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los hombres no se pueden allegar a Dios? Por el problema del pecado. Porque Dios es santo y el hombre es pecador. Entonces tenemos aquí el acto de mediar en el sacerdocio del antiguo testamento. Acompáñame a Levítico capítulo 16. Te estoy explicando lo que es un mediador para que no te engañe la gente de la luz del mundo. Echándote la primera mentira, diciéndote que los apóstoles de la Biblia fueron puestos como mediadores entre Dios y los hombres. ¿Dónde dice la Biblia eso? El texto 10. 10.40 es otra cosa. Y número dos, para que te quieran presentar que aquí en 1926 se levantó un mexicano de rasgos indígenas. No tengo nada contra los indígenas, de seguro que yo también soy indígena. Pero que fue constituido como mediador entre Dios y los hombres. Y luego se murió y su hijito siguió como mediador. Y cuando murió sigue Nazón. Pero a Nazón lo echaron al bote. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres en el bote. Bueno, que sean los jueces los que digan si es culpable o no. De todos modos, aunque lo absolvieran de culpabilidad de los delitos que se le imputan, no es mediador de nada entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero te estoy explicando la parte de lo que es el concepto bíblico de mediar o la mediación. Levítico 16. 16. Mira el ejemplo clarísimo. 16-11. Y hará llegar Aarón el becerro que era suyo para expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará licensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y meterá lo del velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá siete veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo y meterá la sangre de él del velo adentro y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro y esparcirá sobre la cubierta delante de la cubierta. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo del testimonio el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Bueno, fíjate que estos mediadores instituidos en el en el pacto antiguo levítico tendrían que en primer lugar hay tres elementos aquí que quiero que notes hermano y amigo. Punto número uno, se necesita un mediador en ese tiempo porque el pueblo es pecador, pero hay un problema también el sacerdote es pecador, por eso dice que hará la reconciliación primero por sí, por su casa y luego por el pueblo. Número dos, tiene que haber un sacrificio, tiene que entrar adentro del velo con sangre. Pablo diría después, entra cada año no sin sangre. Número tres, cuando entra, hace la expiación y entonces el pueblo es perdonado de sus pecados. Pero hay otro problema que estos sacerdotes por cuanto eran mortales iban muriendo, iban muriendo. Entonces tenemos tres puntos aquí, tres puntos. Número uno, el problema del pecado del pueblo y del mediador. Número dos, tiene que haber sangre, tiene que haber un sacrificio para expiar los pecados del mediador y los del pueblo. Y número tres, estos mediadores no pueden permanecer porque se mueren. Vamos a Hebreos capítulo 7. Y luego, cuando entiendas todo esto, vas a comprender la gran tontería de decir que los apóstoles eran mediadores entre Dios y los hombres. Yo quisiera preguntar en qué momento Pedro o Pablo hizo un sacrificio o entró en el santuario celestial, o quién de todos ellos era el mero mediador, si Pablo, si Juan, o si estaban una bola de doce mediadores ahí. Perdone, pero es una gran tontería y una gran ignorancia decir que los apóstoles fueron puestos como mediadores entre Dios y los hombres. No sabe lo que está hablando el pastor Tobías López y dice que desde niño he estudiado las escrituras. Mira, vamos a ver en Hebreos capítulo 7, verso 14, continuando con la explicación de lo que es un mediador. Y le voy a mandar este video al reportero Ángel Carrillo porque dice que no tiene idea. Bueno, a ver si tiene tiempo de escucharlo para que se dé una idea. Hebreos 7, 14. Mira, podemos leer primero en Hebreos 5, 1 para que quede claro algo. Hebreos 5, 1. Porque todo pontífice, ya te dije que la palabra pontífice es el puente. El pueblo no puede llegar directamente, necesita un mediador, necesita un puente, necesita un intercesor. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. que no se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaquezas. Y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ya te lo leí. Primero por sí mismo, luego por los pecados del pueblo. Bueno, continúa la carta diciéndote, diciéndote que Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice. Más fue Dios el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente. Bueno, anota la palabra eternamente, porque tenemos el problema de que los sacerdotes del Antiguo Testamento se morían y eran pecadores. Ahora pases a Hebreos capítulo 7, verso 21. Porque los otros, o sea, los otros sacerdotes, ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, más este, es decir, Cristo, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús y los otros, ciertos, fueron muchos sacerdotes. En cuanto por la muerte no podían permanecer. Más este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, puede también salvar eternamente a los que por él, ahí está la mediación, se allegan a Dios. No dice aquí por el apóstol, sino que es por Cristo que te allegas a Dios. Por lo cual, también puede salvar eternamente a los que por él, se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí están relacionadas las palabras, pues, mediador, intercesor, pontífice, sacerdote, y es para que el pueblo tenga relación con Dios, tenga acceso a la divinidad. El único que pudo hacerlo de forma eternal y permanente es Cristo Jesús. Dice que aún intercede por el pecador. Verso 26, porque tal pontífice o tal puente nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, se está refiriendo a los del sacerdocio levítico, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, cuando entramos al tema de que si el hermano Aarón era mediador entre Dios y los hombres, no puedes llegar a Cristo sino a través de Aarón, pero el problema es que Aarón se murió. Y en el lapso que se murió, pues no había mediador, imagínate tú, los hombres no pudieran llegarse a Dios. Después entre luchas de política religiosa se levanta Samuel, unos lo aceptan, otros no. Y se dice ahora mediador, en turno. Y luego se muere Samuel. Y entre luchas y jaloneos de política religiosa se levanta Aarón y luego lo echan al bote. El caso es, que todos estos eran, todos estos hombres eran pecadores, mortales. Yo no sé si el hermano Samuel era santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo no sé qué sangre ofreció por sí mismo primero o si era mayor que tenía algún poder extraordinario, mayor que Aarón, el hermano de Moisés, que entraba más allá del velo con la sangre de aquel macho cabrido. ¿Qué sangre ofrecía Samuelito por sus propios pecados y luego para expiar los pecados del pueblo? Evidente. No, aquí se trata de la verdad, del evangelio y del único camino que hay. solo hay un camino hacia el cielo. No hay caminitos, no hay vereditas, no hay otros intercesores, hay un solo Dios. nos dice Primera de Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es su Cristo. Esa es la realidad. Un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre. Entonces dicen, pero si el verso anterior dice que oremos los unos por los, claro, en esta tierra, claro que amarnos y orarlos unos por los otros y todo, pero en el cielo ahorita solo hay un intercesor y ese es Jesucristo. Pero yo quiero decirte que su libro Los Hechos de Aarón Joaquín, Apóstol de Jesucristo, contradice a Montemayor o Montemayor contradice su propio libro. En la página siento, a ver, déjeme buscar, en la página 134 y te lo pongo en pantalla para que veas como si dicen que el apóstol es mediador entre Dios y los hombres. Este es el lugar, está hablando de las 14 hectáreas de la hermosa provincia. Luz del mundo, estamos leyendo aquí, Luz del mundo, la llamaremos hermosa provincia, repitiendo, hermosa provincia, hermana, hermosa, porque será majestuosa, será y bella por sus cualidades de espiritualidad, orden y progreso, provincia, porque es una división territorial, área de predios y casas para hermanos, será el gozo de toda la tierra, porque aquí acudirán débiles y poderosos, sabios e ignorantes, todos a encontrarse con la paz y la esperanza espiritual que sólo proviene de Dios, de su hijo Jesucristo y de un apóstol. O sea, ocupas a Jesucristo y al apóstol, pues una escalera grande y otra chiquita, que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. fíjate cómo están negando lo que dijo Montemayor, que no, que sólo Jesucristo, no, aquí dice que el apóstol es increíble que Montemayor niega lo que dice su propia literatura, para que quede clara la contradicción, pero mira, te voy a leer lo que dice en un himnario, porque se me hizo interesantísimo, porque ellos ocupan un apóstol vivo, cuando se murió Aarón, se le acabó la salvación a todos los peligreses, porque era la autoridad de él que se las había dado, la salvación, y no había iglesia, no sé si duró el velorio, cuánto tiempo duró ahí, varias horas o un día, dos, la iglesia desapareció, porque sin apóstol no hay iglesia, date cuenta de lo ridículo, yo lo estoy comentando porque es la doctrina de ellos, pero la Biblia no dice que sin apóstol no hay iglesia, por eso te dice que el que vive y reina para siempre, vive para interceder por nosotros, es intemporal, él no se cansa, él es abogado, mira, Hebreos 7, porque los otros 7.21, los otros sacerdotes, por supuesto, está hablando de los sacerdotes del pacto levítico, sin juramento fueron hechos sacerdotes, más este, hablando de Jesús, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternalmente, según el orden de Milquisedec, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte, no podían permanecer, se morían, más este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual, o por eso, puede también salvar eternamente eternamente a los que por él, repite conmigo, miembro de la luz del mundo, a los que por él, no por el apóstol, sino por él, por Jesús, se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre, madre, mira, es el único, ahora, a ver, que don Carlos nos lea el Dios habla hoy porque está todavía más claro, escucha, primera de Timoteo 2, Biblia, Dios habla hoy, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad, todo se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad, tres, esto es bueno y agrada a Dios nuestro salvador, cuatro, pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, cinco, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, seis, porque él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por él a su debido tiempo, siete, para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos, lo que digo es cierto, no miento, claro, y ya puso el fundamento y ya lo enseñó y dijo maldito el que predique otro evangelio, y como tema de respaldo daré unos textos sobre la función de un apóstol que no es la de ser mediador, bien, primer texto y creo que es el más importante, primera de Timoteo 2, 5, lo leo desde traducción Reina Valera lo voy a leer, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aquí no dice que hay 2 o 3 o 12 porque si un apóstol fuera mediador entre Dios y los hombres entonces hace 2000 años habían 12 mediadores y luego Pablo 13, bueno, aquí solo dice que 1, ok, el cual, y aquí el perdón, aquí el verso 6 me parece importante, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿quién se dio a sí mismo? ¿el apóstol Pablo se dio a sí mismo? ¿Pedro se dio a sí mismo? No, quien se dio a sí mismo fue el Señor Jesucristo, él hizo esa obra de intercesión, él, ¿mediante qué? Mediante ese sacrificio que él hizo en la cruz, mediante su sangre, porque por un hombre entró el pecado, eso hay otros textos que podemos ver, por un hombre entró el pecado, por un hombre se pudo reconciliar con Dios, y el texto 7 me parece muy bueno para demostrar el otro punto del que yo hablo de la función de un apóstol, dice Pablo en el 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, él nunca dijo para esto yo fui constituido o yo soy mediador entre Dios y los hombres, él nunca dijo eso, sino que él fue constituido predicador, la función del apóstol, de un apóstol, de los apóstoles antiguos, era la de predicar, no la de ser mediadores, me gustaría leerte rápidamente en otra traducción, solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo en el momento oportuno, esta es traducción al lenguaje actual, el verso 7 dice, Pablo está diciendo, Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos, vuelvo a lo mismo, Pablo no está diciendo, Dios me envió para ser el mediador, no, él está diciendo que Dios me envió para predicar, para llevar este mensaje, ahora, te voy a hacer un punto que me parece muy importante, y déjame hacerte una pregunta, aquí, esta carta de primera de Timoteo 2.5, la escribió, ¿quién la escribió? El apóstol Pablo. Claro, el apóstol Pablo, ahora tú dime, cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, ¿Jesús todavía estaba en la tierra o ya no? Ya no está. Obvio, Jesús ya no estaba en la tierra, entonces, ¿por qué está diciendo en tiempo presente? Porque hay, Pablo no está diciendo porque hubo un solo mediador, porque ese es el argumento de muchos de la luz del mundo, no sé si a lo mejor tú me lo vas a dar, pero he escuchado el argumento que dicen, oh, es que mira, entiende que ahí Jesús ya no está en la tierra, Jesús ya está en el cielo, entonces, el hombre que puede ser mediador es el hombre apóstol que está en la tierra, el apóstol vivo, y por eso él sería el mediador, pero yo aquí quisiera que tú veas bien que aquí está hablando en presente Pablo, porque hay, él nunca dijo porque hubo un solo mediador, pero como Cristo, entonces ya no está, ya está en el cielo, entonces yo, el apóstol Pablo, porque yo soy apóstol y Cristo me mandó, entonces yo soy el mediador entre Dios y los hombres, y que luego dijera Pablo, oh, pero espérame, también está Pedro, también está Juan, también está Mateo, todos somos mediadores entre Dios y los hombres, entonces habría que corregir y que diga, porque hay un solo Dios, y habemos trece mediadores entre Dios y los hombres, yo el apóstol Pablo, más Pedro, más Juan, etcétera, 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 pero no lo dice, más sin embargo, dice Pablo en el verso siete que él fue puesto para predicar, no para ser mediador, continúo, Hebreos siete, veintidós, al veintiocho, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debidos, voy a tratar de leer rápido, más el veinticuatro, más este, o sea Jesucristo, no Pablo, no Pedro, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable, no cambia, ves, y dice, tiene, no dijo tuvo, y vuelvo a lo mismo, Hebreos, ¿quién escribió Hebreos? Las cartas de Hebreos, el apóstol Pablo, Jesús ya no estaba en la tierra, Jesús ya no estaba como en su forma humana, él ya estaba en el cielo, aún así Pablo está diciendo que él todavía tiene este sacerdocio, por lo cual puede también salvar perpetuamente, él puede salvar, ¿quién? Pablo, no, Pedro, no, Jesucristo, el veintiséis, por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha, ¿cómo fue este sumo sacerdote Jesucristo, santo, inocente y sin mancha? Aquí entraría otro tema que si, si después lo podemos tratar que ustedes enseñen que el apóstol de ustedes es santo, limpio, inocente, igual que Jesucristo, pero tal cosa también es otra, otro error de su doctrina supuestamente perfecta y revelada, el único perfecto y limpio y sin mancha fue Jesucristo, que por eso él hizo esa sangre limpia, fue la que pudo hacer esa intercesión, no la sangre de cualquier, de algún humano que no es santo ni limpio, como ustedes enseñan que sangre, que sus apóstoles enseñan que ellos son limpios, santos y puros, pero bueno, será otro tema, ese también, un tema muy interesante, por cierto, que espero podamos debatir o dialogar, porque tal sumo sacerdote nos comenta, ok, porque no tienes necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes del Antiguo Testamento, tú te acuerdas, antes si había nombres que hacían esa mediación usando sangre de un animal, bueno, siguiente texto que voy a utilizar, bueno, tenía Hebreos 7.22 nuestra traducción, pero ya sería alargar mucho, Hebreos 8.1 y el 6, incluso en el título, en una de las versiones, en una traducción, dice, Jesucristo mediador de una nueva y más valiosa alianza, dice desde el 1, ese es el punto central de cuanto venimos diciendo que tenemos junto, tenemos tiempo presente junto al trono celestial de Dios, es decir, ya no en la tierra, sino ya en el cielo, tenemos un sumo sacerdote, versículo 2, que desempeña, desempeña, no dice desempeñó y como está en el cielo ya no puede y ahora entonces el que desempeña esas funciones es el apóstol vivo en la tierra, no sé si Guillermo Maldonado, no sé si los tres apóstoles de Filipinas, porque hay un montón de apóstoles, pero a lo mejor todos esos apóstoles hacen esa función, pero bueno, aquí dice que no, aquí dice, incluso el mismo Pablo, él no está diciendo que él desempeña esas funciones, él está diciendo que ahí en el cielo, el cual desempeña sus funciones en el santuario, en la verdadera tienda de la presencia construida no por seres humanos sino por el Señor, no en templos hechos de mano ni lujosos ni templos que quieran solamente hacer crecer, no sé si un ego o no sé qué es lo que quieren hacer crecer, el verso 6, en realidad, ahora Cristo ha recibido un ministerio tanto más excelso, cuanto mayor es la alianza de la que es mediador, de la que es mediador, y cuánto de más valor son las promesas en esa cimentada, que está cimentada, aquí está igual hablando en presente, no está diciendo porque fue el mediador y ahora ya no lo puede ser, hebreos, otro texto que vamos a utilizar, hebreos 9, 13 al 15, bajo el sistema antiguo la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban impuras, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, dice el 15, por eso es el mediador, vuelvo a lo mismo, yo insisto en esto porque así se demuestra pues el error de la doctrina de la luz del mundo que dice no, 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 Cristo ahorita ya no, sino ahorita el apóstol vivo, porque él, por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna de Dios, hebreos 9, 13, bueno, es otra traducción, no la leeré para no perder tiempo, hebreos 12, 24, ustedes han llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto, aquí no está diciendo nuevamente, vuelvo a decir, aquí no está diciendo ustedes han llegado a mí el apóstol que yo soy ahora el mediador, Cristo ya está en el cielo y él no puede cumplir con esas funciones, yo el apóstol en la tierra y yo el apóstol vivo cumplo con esta mediación, no, aquí Pablo, el mismo apóstol Pablo, un apóstol verdadero, está diciendo ustedes han llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel, ok, hebreos 4, 14, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró, vuelvo a lo mismo, tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, ya está en el cielo, Jesús, el hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, ese sumo sacerdote y es algo que se me pasó decir, un mediador debe conocer a las dos partes, un mediador es como una tercera persona que interviene para solucionar el problema entre ambas partes, cuál era el problema, por una parte está Dios, por otra parte está la humanidad, había un problema, el mediador debe conocer perfectamente ambas partes, Cristo cumplía perfectamente esa misión puesto que en su naturaleza divina y en su naturaleza humana él tenía, conocía perfectamente tanto las debilidades del hombre como la naturaleza divina, por eso él era ese mediador, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todos y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó, aquí nuevamente entra para ese tema que Jesús nunca pecó, aquí Pablo nunca está diciendo porque yo tampoco nunca pequé y el apóstol Pedro tampoco nunca pecaron, todos nosotros los apóstoles somos santos, puros e inocentes, no, 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 ellos están especificando, el que nunca pecó, quien y siempre se habla de uno, Jesucristo, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, ayer recibimos misericordia, bueno, otro texto, creo que ya llevo muchos, pero creo que es importante, quizá me salte algunos, Romano 5.10, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo que nos hizo amigos con Dios, ¿quién? Jesucristo, no un apóstol, él fue el mediador, Romano 8.34, dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros, e intercede por nosotros, ¿quién está intercediendo? Jesucristo, allá en el cielo, no es necesario que esté un hombre aquí en la tierra, a menos Pablo no lo está diciendo, sino él tendría que especificar, Jesús es en el cielo, pero ahorita yo, el apóstol Pablo y Pedro y Juan, nosotros estamos intercediendo por ustedes aquí en la tierra, no lo dice, Juan 1, 2, 1, 2, ¿cuántos me faltan? Ya no solo me faltan dos más y ya, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado, yo, el apóstol Pablo, no, me equivoqué, así no dice, mis queridos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro padre, nuestro caso ante el padre, hubiera dicho, tienen trece abogados, habemos tres apóstoles en la tierra, no, no dice así, dice, tenemos un abogado que defiende, es Jesucristo el que es verdaderamente justo, igual aquí Pablo está diciendo que solamente hay un abogado que sería Jesucristo y no trece, porque si nos quedamos con la idea que enseña la doctrina revelada, perfecta, inmutable, de la luz del mundo, de que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, tendríamos que entonces creer que hubieron trece mediadores hace dos mil años y que esos trece eran los abogados de los humanos, por si alguien tenía pecado, pero aquí Juan dice que no, dice que solo hay uno que te defiende y que ese es Jesucristo el justo, el que nunca pecó. Por último, Efesios, por penúltimo, Efesios 2.16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. ¿Quién reconcilió? ¿El apóstol Pablo y el apóstol Pedro otra vez? No. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí tampoco veo que Pablo diga que ahora todos tienen acceso gracias a mí, el apóstol vivo que estoy en la tierra o también gracias al otro apóstol Pedro que también está vivo en la tierra. No veo esos textos, no veo esas expresiones, no veo ninguna de las expresiones que usa la luz del mundo y te vuelvo a repetir, yo conozco bien sus expresiones, sus argumentos y lo que ustedes enseñan. No veo en ninguno de estos textos algo de lo que ustedes enseñan sobre un apóstol vivo, un apóstol moderno. que vuelvo a repetir, suponiendo que alguien pudiera comprobar que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, si tú pudieras comprobar eso, aún así, déjame decirte que tú estarías a la mitad del camino de probar que tu líder, Nazón Joaquín, sea mediador entre Dios y los hombres, porque para eso, aunque tú ya hayas demostrado que un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, faltaría probar que tu líder sea apóstol, porque en ese caso, si tú puedes probar eso, entonces Guillermo Maldonado también es mediador entre Dios y los hombres, y este apóstol y este apóstol, todos son mediadores entre Dios y los hombres, y creo que no es tal cosa. Ya di, creo que suficientes textos para probar que el único, ese fue mi punto, el único mediador entre Dios y los hombres es, es, no vamos a decir fue, es Jesucristo y los apóstoles, su encomienda era llevar esta noticia, llevar este evangelio, para eso tengo más textos, y los apóstoles